Con esta cara de extranjero yo soy un hombre verdadero Pero no igual a los demás Y con mis ojos medio abiertos que hablan de mares y desiertos Ellos te invitan a soñar Medio pirata, medio artista, un trotamundo, un musiquero Que roba solo para dar Yo con mi boca beberé en cada fuente que veré Sin detenerme nunca más Con esta cara de extranjero he recorrido mil caminos Sin saber dónde iré a parar Y el sol que quema en el verano Y el mal amor de las mujeres Me terminó de madurar Yo sufrí mucho e hice daño Pero lo digo con orgullo Siempre lo hice sin llorar En mi alma sé que acabará En purgatorio nada más Salvo el milagro de tu amor Con esta cara de extranjero Sobre una nave abandonada Hoy yo llegué a tu corazón Y ahora tú eres prisionera De esta magnífica quimera De este cariño sin edad Serás la reina y reinarás Las cosas que tú soñarás Yo podré hacerlas realidad Nuestro cariño durará Por una breve eternidad Pues a la muerte nos verá Nuestro cariño durará Por una breve eternidad Pues a la muerte nos verá Y ahora tú eres prisionera Y ahora tú eres prisionera